Hola, hola a todos, ¿cómo están? Está lloviendo. Justo cuando voy a arrancar a grabar, se puso a llover. Genial, bueno, ya era hora de que lloviera, porque hacía varios capítulos que no había empezado a llover. Así que bueno, arrancamos con todo. Llueve, está de noche, a ver cómo está esto. Esto debe estar en... Ah, ya está en 50%, ok. Vamos a sacar algo de acá, poner esto al 100%, sacamos un poco más. Tenemos el 75%, vamos a llevarlo hacia el helicóptero. Ya está al 100% del helicóptero, así que genial. Bueno, vamos a ver, vamos a planificar el día de hoy. Zoom out. Al final, la pasada misión me dio 10 de reputación. Cuando estaba editando el video me di cuenta, muchos de ustedes también se dieron cuenta de que me dio 10, no como las demás que me daban 5, y por eso tenemos 90 de reputación. Había pasado que no pudimos hacer esta misión porque había encontrado una ala alta pero azul, y ahora, o sea, la que necesitamos es una roja. Seguramente vaya a buscar hacia este sector, o sea, pase por acá, por este borde, que yo vi una mientras estaba editando un video una vez de uno de los capítulos, vi que había una por ahí. Así que seguramente vayamos a hacer eso. Y después tenemos la misión de las armas, que nos faltaría la Colt. Así que, bueno, estamos sin ninguna misión para hacer, o sea, no tenemos nada que nos confirme que hagamos una misión en el capítulo de hoy. Todo depende si encontramos o la Colt, o el ala delta rojo. Así que, bueno, tenemos a 0% esto, lo vamos a arreglar, vamos a crafteo, reparar, ahí. Listo, lo colocamos. Creo que me están bajando de más los FPS por la lluvia debe ser. No sé, siento un poco raro eso, pero bueno. Tengo huevos y tengo... Vamos a dejarlos acá. Vamos a dejar esto, esto y esto también. Ok, creo que ahí estamos. Voy a dejar esto también y creo que tenía dos... Sí, tenía otro de estos, lo rompemos. ¿Cuál se rompió? Ah, se rompió el de arriba. Ok, vamos a poner esto más arriba. Sí, estoy sintiendo una bajada de FPS, espero que no me... No me cague el video. Ok, bueno. Vamos a entonces agarrar el helicóptero y vamos a arrancar ya. Vamos a arrancar ya hacia la zona que les decía. Mientras se va cargando el agua ahí con la lluvia. Vamos a ir subiendo. Eso es. Y me parece que hoy voy a hacer un corte a mitad de video más o menos. Cuando nos vayamos tipo 20 minutos porque... Como estoy viendo bajada de FPS y eso, tengo miedo que se me crashe el juego. Está bajando algunos FPS en este momento. Ok, vamos más para allá. Más hacia allá. Espero poder ver algo porque como está de noche y lloviendo... Voy a ver si encuentro el ala delta roja ese. A ver si está en el mismo lugar. Capaz que sigue estando ahí. Era más para allá. Contra el borde de una montaña. Lo había visto. Y creo que era por ahí nomás. Vamos bajando un poco. ¿Tengo la luz prendida? Sí. Sí, tengo la luz prendida. Ah, que para de llover ahora. O sea, demora bastante la lluvia. Así que vamos a tener que jugar así un poco. Que ahora está andando un poco mejor me parece. Al estar en el aire no carga tantos ítems del mapa. Y por eso va un poquito mejor. A ver. En esa parte que está lleno de rocas. Ahí había visto yo un ala delta. Y creo que rojo era. No me acuerdo. Vamos a ver si está todavía. A ver. Estoy mirando. Detalladamente. Buena ese brillo en la piedra. No, no está. Y allá... No sé. A ver. Vamos a ir más para allá. A ver por ahí. Creo que no. No. No está el ala delta acá. ¡Ahí está! Ah, pero es naranja. Es naranja. Ahí estaba. Ahí lo ven. Es naranja. Y el que necesitamos nosotros es rojo, ¿no? Lo voy a confirmar. Sí, red. Ok. Pa, ¿de dónde saco uno rojo? Mierda, ¿dónde está ahí? ¿Dónde mierda saco uno rojo? No tengo ni idea. Eh, ok. Vamos a ir hacia la zona del volcán. Pa, no se ve nada. Ahí está parando a llover. Ahora se ve mucho mejor. Genial. Eh, pa, todos los charquitos ahí en el agua. Este, vamos a ir hacia la zona del volcán porque quiero ver... Bueno, podría bajar por acá. Vamos a ir revisando las ciudades porque también tengo que encontrar la Colt. Y creo que va a ser más fácil encontrar la Colt. Aunque solo encontramos una en todos los capítulos que vamos. Pero me parece que va a ser más fácil encontrar la Colt que una a la delta roja. Específicamente roja. Eh, por ahí en la montaña me parece que no hay nada. Y vamos a bajar acá y vamos a ver si encontramos la Colt, entonces. Eh, cerca de acá... Bueno, no, acá no estuve. Acá creo que nunca estuve, nunca bajé acá. No me acuerdo. Vamos a ver. Hay un zombie invisible ahí que lo estoy viendo. Es invisible ahí pero lo veo. Ahí está. Perfecto. Ahí viene. Muerto. Eh, vamos a aprovechar y cargamos la gasolina. Quedó un 67%. ¡Ah! Es el agazo. A ver si este auto tiene gasolina y se la sacamos también. Sí. Ahí está. Vamos a aprovechar y ya le ponemos al helicóptero. Entonces este 74% quedó en 81%. Y vamos a revisar a ver si tenemos suerte con la Colt. Por lo menos para hacer una misión. Cuidado. Ahí está. Muertos. Ahora podemos revisar tranquilos por acá adentro. Tenemos ropa. A ver acá adentro. Tenemos un agua. ¡Ah! En muy buen estado. Y yo creo que lo voy a tomar ahora. Porque cura como 60 y tengo 40. Así que quedaríamos en 100%. Ah, no. Ah, no. Curó 45. Pensé que curaba más. Igual curó bastante, obvio. Eh, el queso lo llevamos. Esto está medio podrido, así que ni lo agarro. A ver por acá. Creo que no hay nada más. Ok. Seguimos revisando. Muerto. Eh, ah. Tengo que revisar a los zombies a ver si dejan alguna Colt. Una cinta. Y un coso de esos. Bueno, vamos a romper esta ropa. Perfecto. Seguimos revisando. Un tomate. En un estado más o menos. Eh, huevos no voy a llevar más. Ya tengo bastantes. En casa. Eh, acá no hay nada. Vamos a revisar un poco más allá lejos. Y después a la vuelta revisamos la casa esa que nos quedó. Más cerca del helicóptero. El aéreo nada. Acá nada. Pa. No hay nada. Por ningún lado. Ok. Ahí hay un hacha. La vamos a romper. Savage. Perfecto. A ver arriba de ese lugar. Puede ser. Puede ser. Yo había encontrado. La Colt que había encontrado. Le había encontrado subiendo un coso de estos. La había encontrado en un sillón. Así. No. Esta vez no. Esta vez encontramos esto. Que lo rompemos ya mismo. Esto. Está medio podrido. Acá no hay nada. Tenemos un cargo. Cargo short. Ok. Lo vamos a romper. Yo sé que. Capaz que tiene más capacidad que lo que tengo. O parecida. La única vez que me vaya a cambiar la ropa de cuero esta que tengo puesta. Va a ser por la ropa de la coalición. Cuando algún día la tengamos. Y es que hay coalición acá. Supongo que sí. Sí. Hay coalición porque hay varios rangos. Así que. Supongo que sí. Ok. Y ahora pensándolo bien. Si hay varios rangos. Tiene que haber más misiones. Porque yo tengo solamente tres para hacer. Pero debe haber más misiones más adelante. A ver acá. Que nos faltó revisar. Parece que no hay nada. No voy a revisar adentro de los cajones estos. Porque no va a haber nada. Listo. Vamos. Opa. Mejor si reviso. Tenemos un agua. Que la podemos purificar. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Antes de olvidarme. Ahí está. Esto no lo voy a gastar. El scrap. En esas cosas. Y continuamos. Voy a romper el auto este. Para tener más scrap. Y hacer algunos rifle clips. Ahí está. Lo dejamos en 0%. Y ahora explota la mierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vamos a hacer rifle clips. Rifle. Clip. Listo. Hacemos dos. Y creo que no vamos a hacer más. Porque ya tenemos muchos en casa. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar. Eh. Ambination box. Pero. También tengo que hacer la misión. Así que. Y eso. Está medio flotando el barco ese. No. Está bien. Está bien en el agua. Acá no revisé. Muerto. Pobre. Otro muerto. Todo. Esto que es. Una zanahoria. 40%. Acá no hay nada. Ropa. Y no encontramos la colt. Tan fácil que parecía encontrar una colt. O sea. La colt la encontrás en cualquier lado. Esto si me lo llevo. Es más. Lo voy a comer ahora. Eh. Podemos encontrar muy fácilmente la colt. Pero. No estoy teniendo suerte. No sé qué pasa. Listo. Perfecto. Continuamos. Entonces. A ver si esto sirve. Sí. Ah no. Le falta batería. Ok. Vamos. Hacia otro lado. Estaba pensando. Capaz que ir en. Ir a. ¿Cómo es? A Lika Base. Puede ser. Este. Podría ir ahí. Pero. No sé si una colt. Puede aparecer ahí. En realidad. Lo que podría ser. Mejor. Es ir hacia. El volcán. Porque en el volcán. Sí. Puede aparecer. Por ejemplo. La. La. ¿Cómo es? El ala delta. Eso es. Un poco más para allá. Ahí está. Entonces. Vamos hacia el volcán. Porque. En el borde. Ahí cerca del observatorio. Puede haber un ala delta. Y cerca de las escaleras. Vamos a seguir cerca de las montañas aquellas. Porque no sé si ahí pueden aparecer también ala deltas. No sé si había una forma de pintar. Ahora me quedé pensando. Porque creo que la ropa se podía pintar. Y capaz que el ala delta también se podía pintar. No sé. A ver acá. Que hay escaleras y eso. A ver si hay un ala delta por ahí. Cuidado que me voy a chocar. Yo acá. Fue que encontré el ala delta que. Del. Que tenía. El ala delta azul. Esa. No veo que haya. Mierda. Se me torció el helicóptero. A ver. Quiero mirar un poquito mejor. Bajamos. No. Parece que no hay. Ahí hay. Ah no. No. No hay. Ok. Dirección. Voy bien. Vamos a ir hacia allá. Entonces. Reviso de vuelta. Así medio por arriba. No hay ala delta ahí. Parece ser. Vamos hacia el volcán. A ver si ahí encontramos entonces. Ese ala delta rojo. Y no sé si se podía pintar. Ahora me quedó la duda esa. Capaz se podía pintar. Y era. Encontrar cualquiera de cualquier color. Y le cambiabas el color a rojo. No sé si con. Las berries. O con qué mierda era que se pintaba. Creo que se podía. No sé. Ya. Le estoy dudando. Pero bueno. Capaz que no. Capaz que voy a encontrar específicamente ese ala delta rojo. Listo. Voy a pasar por arriba. Ni siquiera me voy a bajar. Voy a pasar por arriba. Para no perder tiempo. Y si no encuentro nada voy a buscar a algún lado alguna colt. O tal vez. Lo que podría hacer también es encontrar más armas. Porque tenemos la misión del zombie gigante. No sé. Alguna misión tenemos que hacer en el capítulo de hoy. Así que si no encontramos ninguna de las otras cosas. Tenemos que hacer ya la misión del zombie gigante. Aunque no tengamos muchas armas. No sé si estoy preparado como para hacer esa misión. Acá estamos llegando. Ok. Ahí en el borde no hay a la delta. Yo me acuerdo que lo había encontrado ahí una vez. Vamos a subir un poco. Ahí tampoco hay creo. No. Hay una piedra de scrap. No. No hay. Mierda. Ok. Vamos a ir a una ciudad que está por acá. Creo que es para allá. No me estoy yendo a la mierda. Para acá. Creo que está Hilo por allá. Un poco más para allá. Vamos a ir a Hilo. Y vamos a ver si ahí encontramos la Colt. Si no encontramos la Colt. Tal vez no nos preparemos para hacer la misión del zombie gigante. Porque no queda otra. Y aparte nos va a dar creo que 20 o 10 de experiencia. Y vamos a llegar a 100. Y capaz que ahí podemos subir de rango. Así que o una o la otra. O la misión de la Colt. O la misión del zombie gigante. Y la misión del zombie gigante la vamos a intentar. Porque puede ser que no lo matemos. Que nos quedemos sin munición. Que nos maten. Puede pasar cualquier cosa con esa misión. Que debe ser de las más peligrosas que voy a tener que hacer. Por lo menos hasta ahora. Después van a venir zombie gigantes más difíciles todavía. Así que va a estar tremendo. Ay. Me estoy quedando sin gasolina. Y no sé si ahí hay para... Si hay. Menos mal. Menos mal que hay estación de servicio. Vamos a parar cerca de la estación de servicio. Porque nos estábamos quedando sin gasolina. Bajamos por acá. Para quedar medio cerca de la estación. Ahí está. Perfecto. A matar zombies entonces. Vamos a prender la luz para ver al zombie gigante ese. Mierda. 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 Estoy teniendo bajadas de FPS bastante grandes. Creo que tendría que haber reiniciado la computadora antes de arrancar a grabar. Así que no sé cómo irá esto. Estoy bastante preocupado con eso. A ver si hay alguna Colt por acá tirada. Voy a aprovechar y voy a salvar esto. Que llevamos tipo casi 20 minutos. Hago un corte. Así salvamos el progreso por las dudas. Y continuamos. Ok gente. Continuamos entonces. Vamos a ver si encontramos las cosas. Tengo que matar varios zombies todavía. Otra herramienta de estas. Perfecto. Una bengala. Nada. A ver el mechanic. Tenemos ropa. Tenemos cloth. Acá. ¿Qué hay? Una linterna. Y nada más. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Y vamos a romper uno de estos. Pues ya tenemos uno acá y otro en casa. No necesitamos más. ¡Mierda! ¡Mierda! 54 de vida. Este bicho mío. Tengo que matar a este zombie también. Vamos a pegarle un tiro de lejos. Ah, y justo está el otro zombie muy cerca. Eso es. Ahora sí. Muerto. Vamos a pegarle a este. Muerto. Nada. Nada. Tenemos que cargar la gasolina. Vamos a hacerlo antes de olvidarme. Y dejamos el helicóptero a full. Apagamos la luz. Me tiene preocupado que... Opa. Otra de estas. Vamos a llevarlo. Que no encuentro las cosas para la misión. Y no sé qué misión vamos a hacer. Eso es. Necesitaba pila de carga de combustible el helicóptero. Estaba pensando si se podrá poner un tanque de reserva de gasolina como los que tenemos ahí al lado del puncha. Que son gigantes. Arriba del helicóptero para cargarlo. Estaría tremendo eso. Para llevar terrible cantidad de gasolina con el helicóptero en todo momento. A ver si en la escuela tienen colts los pibes. Ahí tenemos eso que lo vamos a tomar. Eso no lo vamos a comer. Vamos a seguir revisando. Mierda. Tendría que curarme por las dudas. Porque tengo muy poca vida. Listo. Vamos a romper ese pantalón. Y ese club. Perfecto. Y seguimos revisando. En el coso de policía. Yo no sé si encontraré una colt. Pero podría ser. Ya veremos. A ver esto. No lo voy a comer. Perfecto. Seguimos. En este lugar creo que no estuve. No. Acá no estuve. Hay un hacha. Ah, esto es el coso de bomberos. A ver si hay algún filtro o algo. Parece que no. No. Y a ese zombie. Mejor lo dejo quieto. Porque es un zombie de fuego. Así nos ahorramos una bala. Y seguimos buscando por acá. A ver policía. Tireme una colt. No me tira nada. Acá no hay nada. Entramos a la jefatura de policía. Tenemos un gorro. A ver por acá. En la celda. Nada. Ah, entre los cosos esos. Nada. Ni siquiera en la cosa de policía. Hay un arma. Ni siquiera. No te digo una colt. Ni siquiera un arma cualquiera. Yo que sé. Nada. Otro muerto. En el post. No creo que encontremos armas. Siempre hay cosas tipo pegamento, cinta y cuerda. Y ese tipo de cosas. Pero armas no. Así que seguimos de largo. Vamos a revisar las casas. Como por ejemplo estas. Y matar a los zombies. Eso es. Muerto. Ahora acá. No hay nada. Ay, Dios. Vamos a hacer esta casa de dos pisos. A ver si tenemos suerte acá. Eso no. Un cuchillo. Otra agua. En buen estado. No sé si tengo comida. No. Tengo solamente para tomar. Rompemos esto. Hacemos más vendas. Acá. Perfecto. Piso. A ver acá. No. Piso de arriba. Una mochila. Ahora tengo que encontrar una Alice Pack. Unas balas de Ace. Podría. En vez de dar una bala de Ace. Podría haberme dado una Colt. Cosa de Pinball. Ni la agarro. Y la mochila esta. La agarramos también. Y vamos a romper esas mochilas. Y tener muchas más vendas. Entonces. Perfecto. Ok. No encontramos. Entonces me parece que me voy a ir para casa. A buscar las armas. Y tener la guerra con el zombie gigante. Podría ser. Ok. Aparte tenemos pila de vendas. Me parece. Sí. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Seis vendas. Porque capaz que el zombie nos pega bastante. Así que tenemos para curarnos. Así que si no encuentro la Colt. Por acá nomás. Me voy para casa y nos preparamos. Tenemos la Heartbreaker. Pero no tenemos balas. Ahora que me acuerdo. No tenemos balas. Ah y yo no sé si la podría hacer. Bueno capaz que la intentamos. Capaz que sí. Me podría hacer muchas flechas. Para. Para tirarle con flechas. Si me quedo sin balas también. Vamos a comer esto. Muerto. Nos faltó aquel edificio también. A ver esto. Mochila. Más comida. Esto está podrido. Esto está comestible. Vamos a comerlo. Miradla. Ahí. Perfecto. Estaba bastante grande la ciudad. Creo que había otro zombie invisible. No sé. Ok. ¿Qué dejó? Una cinta. ¿Qué era esto? Ah un bate de beso. Ok. Nada interesante. Seguimos. Comida. Vamos a comerlo. 50%. Ok. Seguimos revisando. Rápido. No me va a dar mucho tiempo para. Para seguir revisando y. Ole. Ole. Para seguir revisando y para hacer la misión. Me tengo que curar. Rompemos. Más vendas. Ya nos estamos preparando bastante bien para eso. Más vendas. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver el piso de arriba rápido. Rápido. Pero muy rápido. Si no encuentro nada acá. Me voy directo al helicóptero. Me parece. Porque voy a seguir buscando y no voy a encontrar nada y perdemos mucho tiempo y no hacemos la misión. Agarro esto. Creo que había un agua acá adentro. Sí. La llevamos. Pa. Y en buen estado. Acá no hay nada. Acá hay un gorro. Ok. Hay otro piso más. Que no sé si tiene habitaciones. Y otro piso más. Bueno. Capacá tenemos suerte. Ay. Una Ace. Podría haber salido la Colt ahí. Salió una Ace. Qué lástima. Nelson. La puta madre. Le bajó el spawnero al Colt o qué mierda. Se supone que tiene que salir por todos lados esa arma. Dios. Ok. Nos queda un piso más me parece. Por acá. Sí. Este es el último piso. Nada. Y nada. Acá. Tampoco nada. Ok. Y. Otra mochila. Y un chocolate. Que lo vamos a comer también. Aunque esté un poquito podrido. Este. Vamos a romper la ropa. Vamos a romper esto también. ¿En serio? Bueno. Esto lo puedo poner acá. Y lo puedo romper mejor dicho. Este. Salí. Esto acá. Agarramos esto. Rompemos. Hacemos más vendas. Y nos vamos. Ya mismo. No. No. No me voy a tirar porque me voy a hacer mierda. Vamos a bajar por la escalera. Y nos vamos a buscar el helicóptero. Y nos preparamos me parece para hacer la misión. No sé. Vamos a ver. Hacia dónde es que está el helicóptero. Allá está el helicóptero. Creo que ya revisé todo. O más o menos. Sí. Esto ya lo revisé también. Ah. Aparecieron cosas nuevas. Ojo que aparecieron cosas nuevas. A ver acá adentro. La comida como está. Esto está podrido. Esto también. Esto también. Todo podrido. Esto no está podrido. Lo comemos. Esto no sé si lo puedo purificar. Porque está bastante bueno. No, no la puedo purificar. Vamos a purificar. No, eso no. Porque está en buen estado. Listo. No sé. Me da cosa. Porque tengo ganas de encontrar esa colt. Me da cosa ir a casa. Porque no sé si me va a dar el tiempo de hacer la misión. Del zombie gigante. Reviso la cosa de policía. Y nada más. Si no encuentro ahí. Hacemos la misión entonces. Y va a tener que ser muy rápido. Balas civiles. Me viene genial. Otra cinta. Y creo que no hay más nada. Ok. Ahora sí, entonces. Vámonos. Hacia allá. Vámonos hacia casa. Y vamos a preparar la misión. Entonces voy a intentar hacer varias flechas. Reparar la crossbow. Y tenerla lista. Capaz que podría hacerme otra mira telescópica. Para tener una con la crossbow. Y una con el rifle. Vamos a subirnos rápido. Que viene un zombie atrás. Tomamos altura. Y volvemos. Hacia allá. A ver la dirección. Sí, vamos más o menos bien. Ok. A ver si voy bien. Hacia allá. Dios. Está bastante complicado. Está quedando menos misiones. Entonces como que es medio difícil encontrar algo para hacer. Estamos obligados a hacer una de las tres misiones esas. La de la. El ala delta. Que no lo encontramos. El ala delta roja. La de las dos colts. La caja de municiones. Las dos cajas de municiones llenas. Y los dos cargadores de colt llenos. Que todavía no podemos hacer esa misión. Porque nos falta una colt. Y la misión del zombie gigante. Con el poder de terremoto. El earthquake. Zombie. Ese. Ahí. ¿En qué ciudad está? A ver. No sé. Ah. Queokea. Mierda. En Queokea está. Ok. Ahora nos fijamos. Hacia donde es Queokea. Ahí nomás. A la derecha. Por allá. En aquella ciudad que se veía allá a la derecha. Está el zombie ese. Ok. Vamos rápido. Ahora tengo ganas de matar al zombie. Al zombie gigante ese. Vamos rápido. Hago un corte capaz. Porque si no me va a quedar muy largo el video. Mientras llego a casa. Y nos preparamos. Ok gente. Estamos llegando. Vamos a aterrizar. El helicóptero. Por acá. Perfecto. Ay no. Bueno. Quedó. Quedó genial. Listo. Colocamos esta gasolina. Esto ya debe estar en 100% o muy cerca. Vamos a aprovecharlo. ¿Eh? Ah acá. Me cae todo. Apagamos las luces. Que las habíamos dejado prendidas. No sé si se apague la última. Pero bueno. Ahora nos fijamos. Vamos a seguir cargando esto. Capaz que dejo. Si me sobra. No. No. No me va a sobrar. O sea. Nunca puedo llenar el tanque ese. Porque. Como es. Necesito cargar a cada rato. Entonces. Después cuando tenga otro. Eh. Punjack. Seguramente si pueda llenar el tanque ese. Eh. Ah. Y la cosa. Era. Ver si lo podía. Poner en el helicóptero. Ahí se me cayó. Eh. Vamos a tirar. Esto. Vamos a juntar las balas. Vamos a poner. Esto acá. Creo que si saco esto. Podría entrar ahí. Si. Y vamos a poner esto. Con algo que nos sirva tanto. Como por ejemplo. Una cinta. Que tenemos muchas. Ok. Iba a probar a ver si lo puedo poner arriba del helicóptero esto. De alguna manera. Ahí aparece ver. Ah no. Dice bloque. Dice bloque. Bloque. Creo. Creo que no se puede. No sé si es porque estoy muy cerca de la zona. Creo que sí. Que puede ser que es porque estoy cerca de la zona esta de. A ver ahí. Ah sí. Sí puedo. Ok. Puedo dejar eso ahí. Cuando vaya a las estaciones de servicio. Entonces lo voy a ir llenando. Eso es una muy buena idea. Ok. Vamos a tomar esto. 60%. 60%. Vamos a comer alguna papa. Una. Dos. Tres. 70%. Esta la rompemos y la dejamos acá. Vamos a tomar. Bueno el agua la voy a tomar después. Esto lo voy a tirar porque está podrido. No quiero contaminarme el pedo. Y nos vamos a llevar un tomate. Este. Este. El agua. Ah el agua capaz que no llega a 100. No. No llega a 100. Me va a quedar muy cerca de 100 me parece. Ahí está. 100. Bueno. 100%. Ok. Llegó el momento de prepararse. Vamos a agarrar. Yo no sé si llevar esto porque en realidad. Este. No tiene. No tiene munición. Me parece. Tiene dos balas. No me sirve. Y cargador militar. No tengo. Que yo recuerde. No. No tengo. Peacemaker. ¿Cuántas balas tiene? Dos. Y no sé si tengo otro cargador de Peacemaker. En algún lado. Creo que no. Tenemos la Ace. Que tiene. Una bala. Acá tengo un cargador militar. O sea. Tendría. Ocho balas de la. Si. No es nada. Ocho balas de la cosa esta. De la Heartbreaker. Este. Lo que voy a hacer. Es reparar. El rifle. Craft. Reparación. Ay. Necesito una madera. Y esto que no se puede. Ah bien. Voy a agarrar. Necesito una madera de pino. Lo voy a reparar. Lo voy a dejar al 100%. Y vamos a usarlo mucho. Voy a usar casi todos los cargadores que tenga de. De ese rifle. Y voy a llevar la Crossbow. Y alguna Ace. Capaz. Alguna bala de Ace podría ser también. Crafteamos esto. Creo que ahí ya lo puedo reparar. Crafteo. Ahí está. 100%. Lo tiramos esto. Cargamos esto. Agarramos esto. Y ya tenemos el arma al. 100%. Vamos a recargar las balas que tengamos acá. Ah. Podría cargar la Viper también. Ahí que veo. Justo que veo ahí. Viper o Ace. Ese es el problema. Yo creo que la Ace hace más daño que la Viper. Vamos a cargar la Ace. Ahí está. Vamos a cargar la Ace. Y vamos a sacarle el otro cargador de la Ace a la otra Ace que tenemos. Y ya tendríamos dos cargadores llenos. Acá está la Ace. La dejamos acá. Le sacamos. Bueno, la rompemos. Rompemos la que esté peor. Ya le saca el cargador. Y lo vamos a cargar. Cargador de Ace. Acá. Perfecto. Nos quedan 8 balas más todavía. Vamos a sacar algún rifle clip. Crafteo. Y lo recargamos. Y lo recargamos acá. Perfecto. Y a ver si sobra. Tenemos 40, 40. Y acá sobrarían. Bueno, lo voy a agarrar. Aunque lo voy a necesitar más adelante. Y bueno, igual seguramente encuentre más low caliber más adelante para hacer la misión. Pero bueno, porque tengo que cargar los cargadores de la Colt. Aparte de las dos cajas de 40. Crafteo. Balas. Eso es. A ver cuántas balas tenemos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, y 45. Más las dos cargadores de 6 de la Ace. Perfecto. Vamos a reparar esto también. Si es que tengo en realidad. Si, si tengo. Vamos a equiparlo acá. Porque vamos a tener que vaciar la zona de zombies antes de matar al tipo este. Al zombie gigante. Vamos a romper esto. Este, y listo. A ver si puedo craftearme. Ay no, no voy a poder. Bueno, si. El único binocular que tengo lo voy a usar para craftear esto. Después voy a encontrar otro seguramente. Y vamos a ahorrar la... ¿Cómo es? La crossbow. Que está hecha mierda. Tengo que hacerle espacio. Vamos a dejar el pico. Acá. ¿A dónde? Acá. Y vamos a agarrar esa crossbow. Vamos a intentar repararla. Ahí. Y ahora. Vamos a equiparla. Y vamos a equiparle la mira telescópica. Una flecha. Y... Vamos a hacer alguna flecha también. Arrows. Vamos a hacer alguna flecha. Vamos a hacer alguna flecha. Necesito palitos. Estaba viendo el crafteo de la flecha explosiva. Pero no tengo flechas comunes hechas, me parece. La flecha de explosión necesita una arrow común. Estaría muy genial. Pero bueno. Para otros zombie gigante de los jefes. Podríamos tenerla esa. Vamos a agarrar algunos palitos que dejé acá tirados. Y hacemos flechas. Uno. Dos. Tres. Vamos a romper alguno de estos. Mejor dicho. Vamos a tirar el... Vamos a agarrar esto. Este lo tiramos. Hacemos esto. Esto. Y ahora sí. Arrow. Seis flechas. Ok. Yo no sé si me alcanzará. A ver si puedo hacer más. Por lo menos tres más. Crafteo. Arrow. ¿En serio? ¿Qué me falta para la flecha? Nails. Dios. Crafteo. Nails. No tengo scrap. Tengo que agarrar. Hay luna llena. Es un mal momento para ir a hacer la misión de zombie gigante. La verdad. Dios. Vamos a hacer el nail. Agarrando un scrap de acá. Ahora sí. Y ahora hacemos Arrow. Listo. Yo creo que ya estoy. Ahí se me cayó una. La vamos a agarrar. Las balas militares las voy a dejar. En algún lado. Acá. Porque no voy a llevar seis balas militares. No voy a cargar un arma solo por seis balas. Y listo. Este. No sé si voy a poder hacer la misión. En realidad. Llevamos mucho tiempo de video. Quiero ver si hay alguna misión que no haya visto. Nada. ¿Qué dice ahí? Este. Ok. Voy a revisar esto. Si encuentro algo se los muestro. Si no. Voy a hacer un corte. Y voy a dejar que pase. La noche. Y vamos a hacer la misión. Por así queda una misión en el video. Yo sé que va a quedar un poco más largo el video capaz. Pero bueno. Hago un corte. Y continuamos cuando vayamos a hacer la misión. Ok. Miren. Este de acá. El de la torre. Nunca le pregunté nada. Y tiene una misión. A ver. I take a look. Horde Beacon. Pa. Hay que poner un Horde Beacon en. En. ¿Cómo es? En Auli Harbor. Pa. Esta misión va a ser un huevo. Así que voy a enseñar más armas todavía. Más adelante. ¿Cómo voy a hacer un Horde Beacon en Hard? Ok. Gracias. Gracias por todo. A la mierda. Bueno. Y le pregunté a los demás. Si ninguno tenía. Ninguna otra misión. Me quebré. Me voy a hacer una. Cosa para. Recuperarme de la quebradura. Y vamos a esperar a que pase la noche. Ok. Ok gente. Bueno. Ya estamos de día. Vamos a marcar esta misión. Track. Vamos a agarrar algo para. Ah esta esta la comida esta que habíamos dejado. Vamos a agarrar algo para comer. Porque estuvimos mucho tiempo. Craft. Craft. Dejamos dos. Y lo demás lo comemos. Eso es. Vamos a tomar esta agua. 92%. Vamos a comer algo. Una papa. 79. 99. Genial. Nos vamos. Vamos hacia Keo Kea. A buscar el zombie gigante. Con poderes. De. Terremoto. Tremendo. Ok. Voy bastante. En buena dirección. Hago un corte hasta llegar. Porque. Me va a quedar muy largo el video. Ya lo sé. Así que bueno. Cuando estemos llegando. Continuamos. Ok gente. Estamos llegando a Keo Kea. Ahí se escuchaba el ruido de las. Cataratas. Tremendo. Keo Kea. Ahí es. Es una ciudad muy chica. Así que genial. Porque no va a haber millones de zombies. Para matar. Antes que el gigante. Que el zombie gigante. Así que bueno. No sé dónde está. Pero por ahí anda. Seguramente. Vamos a bajar por acá. Ahí viene un zombie. A joder. Aparte tengo que matar a los zombies comunes. Porque después tengo que equipar la Ace. De arma secundaria. Eso es. Estamos en Keo Kea ¿no? Sí. Buscamos. Al zombie gigante. Capaz está dentro de una casa o algo. Muerto. Y si encuentro la Colt por acá. Me voy a la mierda. Yo encuentro la Colt. Y si me voy. Ahí se escuchó. Se lo escuchó. Creo que está dentro de esta casa. Ahí está. Ahí está el zombie gigante. Ahí está el zombie gigante. Vamos a equiparnos la Ace. De ninguna manera. No sé cómo. No sé cómo vamos a hacer. Porque. Bueno voy a tener que tirar algunas cosas. Seguramente. Esto. Esto lo vamos a poner acá. Esto acá. Esto acá. Y ahí ya podríamos equiparnos la Ace. Aunque la Ace la tenemos hecha mierda. No sé si tengo para reparar. No tengo. Ok. Bueno. No me di cuenta que tenía que reparar la Ace también. Ahí están apurados. Ok. Vamos. Ahí está el tipo. A ver por este lado. Ahí le podemos. Ah justo hay un zombie. Bueno tal vez uno solo. Se enojó. Ahí viene. Mierda. Tiene un cargador con una bala. Listo. Sacamos el rifle. Dios. Me hizo un poquitito de daño porque estaba lejos. Bueno. El silenciador ya se va a romper. Lo iba a sacar. Pero igual no pasa nada. Después crafteamos otro. O sea lo reparamos. Tenemos que recargar. Se quedó ahí trancado. Si se queda ahí. Lo podría arruinar. Eso es. Recargamos. Creo que tengo más cargadores. Creo que tengo como tres más. Así que vamos a ver. Le apeteamos las flechas. Recargamos. Ahí se va. Recargamos. Batemos más balas de Ace. Genial. El tipo que no muere. Quedan dos balas. Cuidado. Ahora sí. No tengo más balas de Ace. Quiero ver si le puedo dar de cerca. Ya que es medio... Ah. Tengo aparte rifle en 0%. Mierda. No. Me muero. Me muero. 10 de vida. Me acerqué demasiado. Y estuve a punto de morir. Cuidado con eso. Ahí se da vuelta. Cuidado. Cuidado. 81 de vida. Tengo que estar mirando constantemente la vida. Eso es. Hicimos bastante daño ahí. Y no nos pegó. Vamos de vuelta. Otra vez. Qué hijo de puta que es. Hizo el salto ahí. Ni siquiera... No dio tiempo de reaccionar. Ya le debe quedar poco. No se muere más. 55 de vida. Me voy a curar por las dudas. No quiero correr riesgos. Tengo más vendas todavía. Muerto. 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 Sibylian Bess me da. Sibylian Bess. Qué mierda. Nelson. No podías haber puesto un mejor loot para un zombie gigante bastante difícil. Mirá lo que me dio. Martillos. Todas cosas civiles. Todas cosas civiles. Voy a llevar esto porque me quedé sin binoculares. Que me había hecho otra cosa. Lo bueno es que no gasté nada de la crossbow. Este. Y estas mierdas no me las voy a llevar. Bueno. Voy a romper esto. Para traer scrap. Que ahora vamos a necesitar scrap. Vamos a... Esto no sé si da scrap o tela. No me acuerdo. A ver. Savage. Qué dio. Voy a fijar en crafting. A ver qué es lo que da cuando rompemos esto. Tela o scrap. 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 Bueno. Genial. Más scrap. Esto también lo voy a romper. Esto también. Vamos a romper los dos martillos. Ok. Y listo. Bueno. Nada. Vamos a dejar por acá. Porque el video ya está bastante largo. Después. Bueno. Vamos a ver acá. En el próximo capítulo. Al lado del helicóptero. Este. Seguramente. Bueno. Sí. Lo dejo acá. Lo dejo acá. Vamos a terminar el episodio acá. Como algo diferente. A ver si tengo gasolina. No. No tengo. Así que bueno. Veremos qué hacemos en el próximo episodio. Tenemos que ir a reclamar nuestra reputación. Así que tenemos que volver. Bueno. Hago un corte rápido. Porque si no nos pasamos de largo con el capítulo. Vamos a reclamar nuestra reputación. Y ver qué pasa. Ok. Gente. Llegamos a casa. Llegamos a casa. Bajamos por acá. Este. Vamos a ver si está esto. A un porcentaje alto. Aunque no creo. Capaz de 50%. No, no. Ya estaba en 89. Ok. Vamos a reclamar nuestra recompensa. ¿Quién fue que me mandó? Un comandante. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Vos tampoco. Vos tampoco. Vos tampoco. ¿Cuál será? Acá está. Maté el zombie para vos. 20 de reputación. 200 de experiencia. Muchas gracias. Tus esfuerzos son muy apreciados. Otra misión. Debe ser el otro. Sí. El de fuego ahora. Este está en... No sé dónde. Tiene... A ver. Tiene como una... Cosa de dragón. Dice. Como que escupe de fuego como un dragón. Este... Ok. Después lo vamos a leer bien eso. Cuando lo tengamos que hacer. Vamos a ver cómo estamos de... Sheriff. 110. Sheriff. Ya soy sheriff. La puta madre. Soy sheriff. Ey. Soy sheriff. Dame algo. Soy sheriff. Y nadie me da un... Nada. Ah bueno. Bueno. Si alguien sabe qué pasó acá. Soy sheriff. Y nadie me da una coalición. Cosa de la coalición. Ok. Gracias. Estoy haciendo todos los esfuerzos por ustedes. Y nadie me da bola. Ok. Genial. Muchas gracias. Vos también. Y a vos también. Ok. Bueno. Somos sheriff. Como ya veímos. 110 de reputación. Voy a dejar el video por acá. No lo voy a hacer más largo. Después vamos a ver qué hacemos en los próximos episodios. Este... Así que bueno. Nada. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscribes te suscribes para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!